No nos iremos a París No nos iremos ni a Madrid No viajaremos por ahí No gastaremos porque sí Utilizaremos la ropa ya usada En otras temporadas No nos queda dinero Y no tenemos miedo Plantaremos un huerto Y a vivir del cuento No compraré una de tres Me desharé de esos caprichos finos Que ya no puedo mantener Tendré que cambiar el bourbon Y el jamón por unas cervecitas Con sus patatas fritas No nos queda dinero No tenemos miedo Plantaremos un huerto Y a vivir del cuento No nos iremos a París Tokio, Berlín No nos iremos ni a Madrid No gastaremos porque sí No viajaremos por ahí Utilizaremos la ropa ya usada En otras temporadas No nos iremos a París Tokio, Berlín No nos iremos ni a Madrid No viajaremos por ahí No viajaremos por ahí No gastaremos porque sí Desde Leta Pero debjábamos la ropa ya usada En otras temporadas ¡Uo-o-o! 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 ¡A vuestras palmas, animal! ¡A vuestras palmas, animal!